La plaza Tahrir en el centro de El Cairo se convirtió en el símbolo del rechazo a Hosni Mubarak. Casi dos semanas después del comienzo de las protestas, el presidente egipcio se niega a renunciar y los manifestantes se rehúsan a moverse hasta que él no se vaya. Quiero que Mubarak deje Egipto ahora, no mañana ni dentro de una semana, dice esta cineasta. Nadie predijo la revolución egipcia, Hosni Mubarak parecía inamovible. No hubo quien cuestionara su legitimidad ni siquiera cuando se ausentó tres semanas de su país para un tratamiento médico en Alemania en marzo de 2010. Hace 30 años que está en el poder y acumula cinco mandatos consecutivos. El destino de Mubarak de 82 años parece indisociable de la geopolítica de Medio Oriente desde que en 1981 sucedió en el poder a Anwar el Sadat, asesinado por islamistas radicales. Desde entonces este ex militar convirtió a su país fuerte aliado de Estados Unidos en un socio estable para Israel. A nivel interno, el Egipto de Mubarak vive en estado de urgencia permanente, con un feroz aparato de represión y un sistema político monopolizado por su partido nacional democrático, el PND. Frente a la ira en las calles, el presidente hizo concesiones, nombrando vicepresidente al director nacional de inteligencia, Omar Suleiman, y cambió al primer ministro, aunque no fue suficiente. Al principio tenía una base que lo respaldaba. Intentó dar vuelta a la página de Anwar el Sadat, de llevar adelante otra política que sus predecesores, y en aquel momento tenía aceptación. Pero en 30 años, la arrogancia de poder, la corrupción, el no rendir cuentas sobre el hecho de perpetuarse en el poder, todo eso le hizo perder el respaldo que tenía, asegura esta politóloga. En las elecciones legislativas de noviembre, la oposición quedó mermada. El PND es prácticamente el único partido. Gamal, el hijo menor del presidente, dejó filtrar la duda de una posible sucesión hereditaria. Los ingredientes para una explosión están ahí. El 40% de la población vive con menos de dos dólares por día. La oposición lo entendió, es el fin de un sistema. Falta saber cuándo y cómo se irá Hosni Mubarak.